Después de conocer la resolución a los implicados en el caso Pandora, exfiscal Dagoberto Mejía asegura que hay que respetar los principios legales en Honduras y de existir un error en el caso es necesario hacer uso de los recursos que favorecen a la defensa. Después es un juez el que resuelve oyendo y estudiando las pruebas de ambas partes. Después son las Cortes de Apelaciones, posteriormente la Corte Suprema. Por su parte, miembros de la oposición señalan que el Ministerio Público aún no está cumpliendo con las funciones que requieren en este tipo de casos emblemáticos. Tenemos un Villacruz y más de 60 meses, son 60 meses que se ha reelecto un fiscal 5 estrellas que creo que ha quedado en deuda en este sentido con estos casos emblemáticos. Vuelvo y digo otra vez, si van a presentar los demás Pandoras con ese tipo de fuerza probatoria débil, mejor no los presenten, esperen mejor que llegue la ley de colaboración eficaz. Analistas aseguran que la sociedad hondureña tiene el anhelo de ver en prisión a grandes figuras políticas que están siendo señaladas en casos de corrupción. Pero creo que el punto esencial es el que yo le mencionaba. El hambre que tiene la sociedad de ver gente castigada está haciendo que perdamos la perspectiva adecuada de las cosas. Está haciendo que el castigo social prevalezca sobre el tema esencial. ¿Qué pasa con un juez que está siendo bombardeado donde dicte un lado o dicte otro va a quedar mal? En el caso Pandora estaban imputadas 38 personas, entre ellas actuales diputados, funcionarios y exfuncionarios del Estado, señalados por el delito de lavado de activos. Es por esta razón que la Oficina Administradora de Bienes Incautados comenzará a realizar diferentes aseguramientos de bienes a los involucrados para ser investigados mientras dura el proceso. Desde Suyapa Medios le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Luis Dendrones informó Josué Varela.